Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Países Bajos 2021 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, hoy domingo 5 de septiembre se ha disputado el Gran Premio de Holanda o de los Países Bajos, como quieran decirle ustedes, de la temporada 2021 de Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, este fue el regreso de Holanda en el circuito de Sandburg a la Fórmula 1 después de casi 40 años, después de más de una década y media. Y bueno, como sabemos, el ganador fue el piloto local, el holandés Max Verstappen, que como sabemos, terminó por delante de los dos Mercedes del inglés Lewis Hamilton, el actual heptacampeón mundial y del finlandés Valtteri Bottas, segundo y tercer lugar respectivamente. Además con esto, el neerlandés ganó su carrera local en Sandburg y ahora retoma el liderato de la clasificación general de pilotos. Y bueno, además también quiero decirles que Verstappen ya podría ser el primer neerlandés en ser campeón mundial de Fórmula 1. Y bueno, además también quiero decirles que los únicos dos abandonos que hubieron fueron del japonés Yuki Tsunoda, de Alfa Tauri, y el otro fue del piloto de Haas, Nikita Mazepin. Y bueno, y además quiero decirles que la próxima carrera también, recordarles que la próxima carrera ahora será en Monza, el Gran Premio de Italia, que será el próximo fin de semana. Y bueno, con esto cierro este video. Adiós, Camifuera, chao.